Pero, ¿cómo que mi matrimonio no es válido? No, chico, definitivamente esta mujer se volvió loca. ¿Qué? ¿Y que mi matrimonio no es válido y el de ella sí? ¿Y por qué esa mujer a mí me escribe esto? Bueno, porque está loca. Está loca. ¿Tú no le has visto la cara a Oriana? ¿De loca? Esa mirada perdida. La nariz aguileña, los pómulos huesudos metidos para adentro, el cabello la hacía. Esa es la tipología de una loca. Tú paras a Oriana en la orilla de una autopista y pasas como loca carretera. ¿Sí que no? No, señora. A mí no me parece que Oriana esté loca. No, que va. Si ella estuviera loca, no me hubiera mandado esta carta. A mí se la hubiera mandado otra persona. ¿Por qué me la tenía que mandar a mí? ¿Por qué a mí? ¡Justo a mí! ¡Taneta, por favor, no le hagas caso a esa carta! Esa mujer está loca. ¿Eso es la luna llena? Busca el calendario para que tú veas que es luna llena. Por favor, le vas a casar una carta. Por favor. No, no. A mí no me parece que Oriana esté loca. Ella no está loca. Sí está loca. ¡No está loca! ¡Que no está loca! ¡Más loca estoy yo que ella! ¡Más loca estoy yo que ella! Porque esa mujer lo único que hace es llamarme a mi casa para mortificarme la paciencia. Para decirme estupideces. Claro, porque ella se está aprovechando de que el muchachito apareció para metérsele por los ojos a Juan. Eso es lo que pasa. ¡Claro! Te está mortificando. Por supuesto que te está mortificando. Ella más que loca es una mortificadora. Ella ha desarrollado una conducta planetaria mortificadora. ¿Ah, sí? Pues no lo va a lograr. Yo no me voy a dejar que ella me mortifique con esas estupideces. Pues no, señor. No, señor. Yo no me voy a dejar. ¿Sabes por qué? Porque ella es la ex y yo soy la esposa de Juan. ¡Punto! ¡Punto! Nada justifica que tú te pongas a vender licor en la puerta de mi casa. Eso, aparte de ser un vicio que no comparto, es ilegal. Ay, chica, pero de verdad que tú eres bien exagerada. Ni que yo fuera traficante de armas. Es solo una cervecita, chica. Yo lo único que hago es alegrarle la vida a esa pobre gente que ni siquiera diversión tiene. Si no, no, no. Si no, 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 eso va contra la ley y no lo voy a permitir. Ah, no, si va a estarle parando a lo que es legal y a lo que no es legal. No, nadie le para eso, chica. ¿Tú qué crees? Que el vecino que pone su música hasta alta hora de la madrugada a todo volumen está respetando la ley. ¿Ah, ah, ah, ah? Y el que bota la basura en la calle está respetando la ley. ¿Ah, ah? No, y el que vende cervecitas en la autopista a los conductores está respetando la ley. Ah, no, chica, yo lo único que hago es venderle unas laticas, unos panitas en la puerta de mi casa. Mira, Numa, a mí no me importa si la gente respeta o no respeta la ley. Yo la respeto y punto. Mira, si es otro comprador de esos que vienen a buscar la cosa, pues lo mando a freír monos, ¿oíste? Consiliadora. ¿Qué? Ven acá, chica. Espera. ¿Qué pasa? Ven acá. Disculpe, señora Consiliadora. Yo vine a pedirle perdón a su hija, Roti. Bueno, nosotros estamos aquí reunidos en esta santa familia, ¿no? Sí, porque, bueno, porque nosotros, nosotros porque estamos aquí reunidos, sí. Bueno, papá, ya, dale. Suéltelo, cuando le sale, vamos, vamos, se puede. Últimadamente, la doctora Virginia y yo nos vamos a casa. ¡Sobre mi cadáver! Pero es lo que pasa y que diga lo que tiene que decir. Si está diciendo la verdad, tiene que ser escuchado. Bueno, está bien, pase. Pase, 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 pase. ¡Ruti! Es para ti, mija. Mire, y lo dejo pasar porque mi marido está aquí en la casa, ¿yo? ¿Qué pasa? Pero te hace este tipo aquí, ¿vale? Shh, Pesá, pero quédate tranquilo que ellos van a hablar. Vamos para adentro, para adentro, hijo. ¡Numa, vente! ¡Numa! Ruti, yo vine porque necesito que me perdones. Lo que tú me dijiste no fue cualquier cosa. Yo no quiero perderte. Yo cambié por ti, yo confesé todo por ti. Yo no puedo perderte ahora. Discúlpame, Pierre, pero yo no quiero ser como mi mamá. Yo no puedo estar con un hombre que le pegue a las mujeres. Y... Perdóname, pero vete y no me busques más. ¿Hasta cuándo usted va a seguir con ese vallenato rayado, ah? Se lo he explicado en chino, en barranquillero, en español. ¡Cónchale! Que yo, a la mujer que quiero, es a la doctora, a ella. Pero es que usted no entiende, ¿no? Jairo, ¿cómo te vas a casar con esta mujer? Y yo, ¿ah? Yo que te he esperado todo este tiempo. A mí, que no me ha importado el que dirá. A mí, a mí, que me he sentido orgullosa caminando al lado de mi colomba lucitano. Muchachos, vayan a ver si la palmera retoñó. Vayan, pues. Apurándose, apurándose. Prueba una semana. Prueba una semana viviendo con ella, ¿ah? Para que tú veas cómo vas a salir corriendo a buscarme. ¡Ni siquiera un piche fin de semana pudieron! Eran otras circunstancias. Las circunstancias, doctora Revoltilla, no cambian porque las circunstancias son ustedes dos que no pegan ni con goma de zapato, ni que los empatocan de mastique. ¡Asume con responsabilidad y con madurez que perdiste, por Dios! La situación es otra. Ahora Jairo quiere vivir conmigo. Ni agua van a compartir. Y de eso me voy a ocupar yo misma. Jairo, entre ustedes dos no va a pasar nada, nada de nada. Y no te va a quedar más remedio que buscarme. Eso te lo juro. No me tienes que ayudar, ¿ah? Pamela, tu hija es demasiado rebelde, ¿ah? Yo no puedo con ella solito, así que ayúdame, por favor. No, ya eres un cretino, chico. Cada día me decepcionas más. Mírate. ¿Qué? 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 ¿Que me mire qué? Pero eso es nada. ¿Qué me miro? Yo no he dejado el gimnasio. Mírame, mírame. Mira lo bello que estoy. Soy puro músculo, ¿ah? ¿Qué te parece? Párate de ahí. No seas idiota. Párate. ¿Qué? ¿O qué? ¿Me vas a ayudar? Te doy un mes. Un mes para que me demuestres que eres un hombre y Greta se crece contigo. Eh, 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 objeción, ¿ah, preciera? Yo si no me... ¿Ya me escuchaste? Un mes te doy para que vengas aquí diciéndome que todo está listo y Greta se case contigo. Ahora lárgate. Ok, ok. Entendí. Ok, ok. Me voy, me voy. Ya, ya. Ya, adiós. Presuegra, eh, la agua, ¿ah? Bendición para las dos. Chao. Pamela, voy de salida. ¿Vienes conmigo? ¿Sí o no? Tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos en la casa. Señor, por favor, no me quite las llaves del ascensor. Sí, señorita. Hasta que no paguen el condominio lo que debe, no va a poder usar más ese servicio. Así es, mamita. Y te va a tener que tocar subir para arriba, oíste, con un tobo en cama, o mamá. Porque el agua te la vamos a cortar. Así que me vas dando la llave del acceso al ascensor y al jardín. Mira, tú no te metas porque a ti no te voy a dar nada, ¿ok? Mira, mamita, yo soy la encargada de esto. Y ti, prepárate porque te voy a cortar los cables de la luz también. Señor, señor, tome. Pero, por favor, señor Rafael, no me vaya a cortar la electricidad. Se me va a podrir toda la comida que tengo en la nevera, por... Está bien, le voy a dar solamente una semana más para que cancele la deuda. Si no, lamentablemente, se va a tener que ir. No, no. Yo le prometo que voy a conseguir esa plata como sea. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ¿y ahora cómo voy a hacer para entrar al edificio? Tan linda. Tienes hasta carita lambucia, ¿vale? Tienes así como rulitos de niña, pobre tan bella. Yo sé una cosa, mamá. Tienes una semanita, oíste, paíte. Porque en una semanita te voy a ver cómo sales con las talas en la cabezota esa que tienes. ¿Sabes, Magda? Hoy una mujer fue buscando a su esposo. Un paciente que recuperamos en la clínica. Bueno, la señora tenía años que no veía a su esposo. ¿Y? ¿Por qué me cuentas eso? Eh, ¿no sabes quién es el paciente? No. El menesteroso. O sea, el mendigo. ¿La esposa de René? Sí, sí. René tiene esposa y está muy bien casado. ¡Pase! Entonces usted ya agarró y visitó a los apartamentos de todos los Malapagas, ¿verdad? ¡Bien bueno! Sí, señora, Rocío, pero el caso más grave de todo y además me tiene muy preocupado es lo del apartamento 6A. Es que esa gentecita, yo le digo, eso es de lo último. Mira, eso me da unos dolores de cabeza, señor. Mira, mami, mami. Habla de la niña ahí que, mira, se jartó de chocolate porque le lavas la carita ahí rapidito. Mira, porque tú saliste a la ambusia como tu papá. Vale, cándale, amiga. Ok, hasta luego. Mira, panita, ven acá, ven acá, ven acá. Vamos, aprovechamos, mi amigo. Mira, panita, yo necesito hablar algo contigo muy serio, ¿no? Pero aparte, de serio, es algo muy privado, ¿eh? ¿La hija de René? Ah, no, sí, claro. Inclusive la estábamos buscando. Ah, sí, ¿eso como para qué? Pero ya va, mamá, tú nunca me habías dicho que René tiene una esposa. Bueno, es que nos imaginamos que después de tantos años, pues ella ya había hecho su vida y todo, ¿no? Pero es muy bueno que ellos se encuentren. Bueno, tú me vas a perudar, Magdalena, pero según lo que yo vi hoy es que la única vida que ha tenido esa mujer es buscar a su esposo durante todos estos años. Y si a eso se le puede llamar vida, mira, échole. O sea que René se va a ir con su esposa y va a terminar contigo, mamá. ¿Por qué no comes y después hablamos? Magda, 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 mira, de verdad, yo te entiendo, te comprendo por lo que estás pasando. Ay, mi abuela, qué pena, de verdad, contigo no me gusta nada que hayas tenido que subir por las escaleras. Pero es que no tengo llaves del ascensor. ¿Cómo que no tienes llaves del ascensor? ¿Se te perdió? No, me la quitaron. Me la quitaron y también me cortaron el agua porque no he pagado el condominio. ¿Cómo que no has pagado el condominio? Bueno, lo que pasa es que tenía una plata reunida para eso, pero me la robaron. El mismo día que Beltrán vino a llevarse todos los muebles y ahora tengo que esperar a la otra quincena para reunir el dinero. Pero... Por Dios, Greta, yo sé que tú no quieres que te ayuden, pero me has podido llamar y yo te hago un préstamo. Tú no puedes seguir así. Ya vengo. Ay, ¿y ahora qué quiere? ¿El cepillo de dientes también? No, señorita Greta, vengo a devolverle la llave del ascensor y a reponerle el agua porque su deuda ya fue cancelada. Pero, ¿quién canceló esto? ¿Beltrán? Porque es que si fue Beltrán, yo no quiero nada de ese tipo. Devuelven la llave y el dinero porque yo no quiero nada con él. No, no fue el señor Beltrán. Fue el señor Wilfred. El conserfe. Wilfred. Buenas, buenas. Es del apartamento al que llamó a conectar el agua, ¿no? ¿Huele? Te gustan, ¿no? Estoy seguro que cuando me escuchas un avión pasar volteas al cielo. Mira, te traje todos estos regales. Yo hoy te los tenía guardados. Aquí están los de tu cumpleaños, días del niño, reyes, navidades. Y, bueno, algunas cositas que te compré simplemente porque me gustaban. Toma. Yo nunca perdí la esperanza de que ibas a aparecer, Juan Carlitos. Y siempre que... Me imaginaba tu cara. Siempre supe que ibas a abrir esos regalitos con tus propias manos. ¿Te acuerdas cuando te llevaba al aeropuerto a ver los aviones? ¿No recuerdas nada de mí? No. Yo no te había visto nunca. Carlitos, yo soy tu papá. Y nada ni nadie me va a separar. Nunca. Jamás te vas a olvidar de mí. Jamás. Que Dios te bendiga. Así... Te voy a dejar solito, tranquilito, para que abras todos los regalos. No, y para completar el día, viene la loca de Oriana y me manda una notica donde me lanza esta perla. Tu matrimonio no es válido. ¿Ah? No. ¿Tú has visto? Es que la loca esa se inventa cualquier cosa para amargarme la vida, chica. Ahora y que... Y que mi matrimonio no vale nada. ¿Tú has visto? ¿No te digo yo? Sí. La loca esa siempre inventando cosas, ¿no? Mira, Niti, por cierto, ¿cuánto tiempo va a durar Juan fuera de la casa? Ay, no sé, negrita. No sé, pero si te soy sincera, yo creo que eso va para largo, ¿sabes? Es que al parecer, el muchachito, el hijo de Juan, no quiere saber nada de él, no lo conoce, le tiene mucho miedo, tiene miedo de hablar y... Y bueno, es lógico que Juan se quede unos días con él mientras se recupera. Claro, qué broma, chica. Bueno, amiga, pa'lante o pa' allá, de cara a la vida. Pa'lante. Ya va. Ay, ya va. Buenas noches. Y buen provecho. Gracias. Hola, Ana. Hola. Me enteré que Juan se mudó otra vez con Oriana. Y vine a decirte que... estoy a tu orden para cualquier cosa. Gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias por tu preocupación. Pero... Pero Juan siempre está muy pendiente de mí. Siempre. Y él no se fue con Oriana. Él simplemente está pasando unos días con su hijo y con Carlitos. Nada más. Caramba, no es para que pongas esa cara. Lo hago como un amigo. Sin ningún interés. Esta toalla es para el carro. Esta grande para el cuerpo. Y esta para los pies. ¿Y no tiene una para los oídos también? Ah, es esta. Y no las confundo. En el baño hay tres bifos. Uno para la ropa blanca. Otro para la ropa de color. Y otro para las toallas. Se ducha y me cierra bien la llave. No quiero la tapa de la poceta levantada. Ni residuos de pasta dental en el lavamanos. El otro día yo vi un programa de cómo el hombre llegó a la luna. Y le juro que es más fácil que bañarse en esta casa. Ay, Jairo, por favor. Ya usted se dio cuenta. En su casa no funciona. Así que ahora vamos a intentarlo aquí en mi casa con orden y disciplina. A ver si esta cosa funciona. Sí, sí, sí. Como usted diga, mi general, a su mandar. A ver... Lo último que faltaba. Aquí está. El pijama. No, 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 espere, doctora. Es que yo pijama no uso, ¿no, no? Yo duermo así, nudito. Eso es de que tenía mecesito. Ay, no, no, nada de nudito. Aquí nadie va a dormir nudito. A menos que... No, no, la situación lo merite. Bueno, y si de verdad nos pegamos. Ay, no, Jairo. No se deje influenciar por lo que dijo Elvirita. Aquí nadie va a impedir que nos amemos. Jairo, usted y yo tenemos que pegar. Así sea, a palo. Abuela, tú sabes que a mí no me gustan las sorpresas. ¿A qué me invitaste a cenar? Paciencia. Paciencia, ya debe estar llegando el primer invitado. ¿Hola? Esta invitación me huele a una langostada exquisita, ¿eh? Bueno, como todo lo de los Johnson, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una trampa? No, un encuentro que decidí hacer. Ya todo está listo, señora Maya. ¿Puedo comenzar a servir? Sí, Ferenc, por favor. Bueno, me imagino que si mi presencia está en estas cenas es porque vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. ¿Ah, cachetona? Buenas noches. Espero no haber llegado tarde. Siéntate ahí, por favor. Un momento, un momento, un momento. No me diga que este mono ahora es el menzonero, ¿ah? Porque si es así, abuela, pues me niego rotundamente, ¿ah? No. Él es un invitado igual que tú. ¿Qué? No me llames, abuela. Los he reunido aquí a los tres porque les voy a hablar bien clarito. Estuve tomando del tiempo, alguna razón. Aló, mami. ¿Adivina qué? Jairo está viviendo conmigo. Sí, aquí en mi casa. Y dentro de 15 días nos vamos a casar. Ay, mi amor. ¿Fuiste al psicólogo o te echaste unos ramazos? No parecen cosas tuyas. Él ya me había pedido matrimonio antes y yo le dije que sí, así que no quedé como una desesperada. Ahora vamos a probar vivir aquí en mi casa con orden. ¡No! Tienes que alborotar las cosas, Virginia, porque tu casa parece un centro quirúrgico. Hasta huele a formol. Eso mata el alífido. Yo que te lo digo. ¡Yeah, mamá! Ya, por favor, no empecemos, ¿sí? ¡Respéteme! Mira que en mi baño hay un hombre. Chao, mamá. Que estoy muy ocupada. Caramba, ¿cómo no imaginar que la democrática señora Maya iba a reunir a ricos y a pobres en esta cena de caridad? Porque eso es lo que es esto, una cena de caridad. Bueno, yo no sé qué quiere decir este con todo eso, pero sé que ese poco de puntas son conmigo. ¿De qué va la comida, señora Maya? Yo no los reuní aquí para que se pelearan. Yo quiero saber cuál de los dos le conviene como esposo a mi nieta. No, wey, a mí esto me parece muy injusto. No, yo lo que estoy buscando es un hombre que quiera a mi nieta, que la respete, que le dé apoyo y que no le engañe con otras mujeres. Wilfred, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, claro, yo que me muera, ¿ah? Bueno, y quiero que sepan que el que se propase con Greta se la va a ver conmigo. Pues esto es una humillación hacia mi persona, ¿ah? Yo, que vengo de Harvard, no pienso sentarme al lado de este Gómez Obras que ni siquiera sabe hablar. Señora Maya, ¿usted no cree que hay muchas niñas y niñas en este mundo que necesitan ayuda? Eso de que tú me estás mandando a buscar oficio es porque desiste de la idea de casarte con Greta. Pues no, jamás. Yo me voy a casar con Greta, mi cachetona amada, independientemente de lo que usted diga. Punto. Y por cierto, revisen a este malandro antes de que se vayan porque se puede haber agarrado cualquier cosa de aquí. Las intenciones esas ya están bien claras. Ahora las tuyas, muchachos, ¿cuáles son? Porque viviendo con una mujer y criando una hija, yo no creo que sean muchas y muy buenas. Ay, abuela, me parece horrible esto que estás haciendo. Mire, doñita, yo, bueno, yo lo voy a hablar bien claro, ¿me entiendes? Ella y yo somos amigos y, bueno, también estudiamos juntos, ¿comprende? Pero, ¿sabe qué? Yo sé que, bueno, que Greta era una ciopa hasta con un tipo como yo. Bueno, ¿eso no es así? Ella es mucho para mí, ¿comprende? Bueno, y, en fin, Beltrán tiene razón. Yo no pertenezco a esto. Bueno, como tampoco sé cómo se conviene. Con permiso, buenas noches. ¿Te fijas, Greta? Ninguno de los dos está listo para asumir ese compromiso contigo. Así que quiero que te quede bien claro eso. Porque después que se acuesten contigo, van a hacer lo mismo. ¿Te quedó claro? Ahora, yo quiero que usted me cumpla una fantasía. A todo lo que yo le diga, usted me va a contestar. Sí, mi amor. Y entonces yo le voy a dar un beso donde me provoque. Uy, 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 claro que sí. Eso me está gustando. Sí, va. Empieza de una vez, doctora. Empieza que yo ya estoy calentando motores. Ay, me siento feliz. Divina. Rica. Pero si queremos que esto funcione, y que dure, tenemos que poner las reglas del juego. Porque la cama se comparte con cualquiera. Pero un hogar, una vida, eso no. Sí, mi amor. No soy la fin de menage de nadie. ¿La fin qué? No, no, yo nunca he hecho eso de usted. Mujer de servicio, pues. Y tampoco quiero ropa regada por todo el cuarto. Sí, mi amor. Ni la pasta de dientes sin tapa, ni el espejo salpicado de espuma de afeitar, y mucho menos toallas mojadas sobre la cama. Que yo no descubra un manchón de pintura en la camisa. Seguiré ejerciendo. Pero no voy a mantener a nadie. Melita. Melita. ¡Pony! ¡Básico! Que lo que me provoca es patearlo. ¡Tan básico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted será tan básico? Yo, yo... Yo que lo invito a compartir mi cama, donde nunca antes ha dormido ningún hombre. Ay, ¿usted? Usted sale y me confunde con su ex mujer. Uy, es que no es, ¿ah? No es para matarlo. ¿Qué? ¿Qué? No, yo soy inocente, se lo juro. ¿El payón de esto es? Ay, bruto, bestia, animal tan básico. Doctora, pero es que casi me mata eso. Toque el timbre primero, por favor. La próxima vez, yo lo mando a dormir a los maleteros. ¡Tan básico! Ay, divino, niña. Yo si es que no pego una con la doctora. ¿Qué cosa? O sea, que si nos vamos a cazar. Esto yo lo veo duro, duro, duro. Ay, man, que se hubiera traído como un manual de instrucciones, algo así. Es que yo te digo que si Jairo no va a poder vivir con la revoltosa es porque tengo los pelos en la mano. ¿Y tú qué sabes, Elvirita? A lo mejor, y se entienden, nos dicen que los pelos opuestos se atraen. No, mi amor, lo que pasa es que vivir con Jairo no es una cuestión de convivencia, sino una cuestión de supervivencia. Ay, yo conozco muy bien a ese hombre. Mira, él ronca como un cochino cuando duerme, se rasca los dedos de los pies, cuando ve este Luicio se mete el dedo en la nariz cuando come. Ay, tú me deirás si esa revoltosa tan cifrina la va a aguantar. Bueno, pero ¿y si cambia por amor? ¿Quién quita que la doctora Virginia Revueltas convierta a todo un jardinero en un caballero? Imposible. Imposible porque parechizo la macumba que yo le monté. Macumba. ¿Pero eso para qué? Ay, mi amor. Pero que nunca, nunca, jamás, escúcheme, nunca jamás salga preñada. Porque eso no es lo que ella quiera. Ah, salí preña de Jairo, pues no. Dime una cosa, Elbirita. Chica, ¿a ti te sirvió de algo? El cursito ese que hiciste de orientación sexual. Claro que sí, no me ves. Ay, ya, ya decía yo, claro. Que una mujer que lo sabe todo del sexo, necesita una macumba para amarrar a un hombre. Chorrito. Ay, mi hijito, llevo horas esperándote. Y yo tengo la repa atraganta aquí. Yo tengo múltiples obligaciones. Múltiples horas. Es que te debe pasar tú arreglándote la cresta esa, vámonos. ¿Se puede saber cuál es el plan de vuelo, la bitácora de vuelo? Ay, chorrito, tú limítate a manejar. Porque es que si yo te digo para dónde vamos, vas a empezar con tu lloradera. ¿Por qué me late que esto no pinta bien? Vamos a conocer al hijo de Juan. Chorrito, vamos. Yo le llevo el regalito al muchachito. Y así él me conoce, él tiene que conocer a la esposa de su papá. Pero, pero, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Ay, chorrito, cállate en la boca. Ay, vámonos, yo te prometo que me comporto como una señora decente. ¿Aló? Chorrito, ¿dónde estás? Te he parado en el ascensor. Con Ana. Perfecto, perfecto, quédate con ella, sí. Quédate con ella, me la entretienes, me la acompañas, no sé, se van de compras si quieres. Pero hazme ese favor, quédate con ella. Ajá, mi coronel, me quedo con ella, pero, ajá, pero hay algo que yo deba saber. Estoy en un momento crítico, Chorrito. Ajá, un momento crítico, ¿cómo? ¿Qué hago? Me voy para allá, me voy para allá, me voy para allá. No, 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 quédate con Ana, te dije, sí, quédate allí. Por ahí viene Selena. Ajá, pero cuéntame, ¿qué pasó, coronel? Cuéntame. Aló, aló. Tengo frente a mí al jefe civil que me casó con Ana. Y vino con libros de actas en mano y todo. Esto no me gusta nada. Ahora, ¿quién carrizo lo mandaría a llamar? Hablamos después. Buenas, ¿cómo está? ¿Y eso, por aquí? Buenos días, ¿cómo están? Señor jefe civil, muchísimas gracias por venir, ¿cómo le va? Lo cité aquí para que hablemos de un matrimonio que usted realiza. ¡Lito! Ajá, ¿quién dijo miedo? Yo te voy a llevar a donde Oriana. Ajá, pero eso sí me tienes que prometer que te vas a regir por las ciertas directrices que te voy a poner. Ay, Chorlito, habla de una vez. Se nos va a hacer tarde. Pero, prométeme que así Oriana te diga camión de carne. Barriga de mero. O pida que liberen a Willy, usted se va a comportar como la señora que es. Como toda una dama, altiva, seria, elegantísima. No le coma casquillo. Está bien, Chorlito, lo que tú digas. Yo me comporto seria, altiva, elegante. Elegante, señora. Ajá, ajá. Señora, pero vámonos, nos vamos. Ajá, pero ¿por qué tú no le mandas ese regalo por correo y con una foto tuya? Ya está, apunta, el niño se va a contestar igualito. Chorlito, yo lo único que quiero es conocer al hijo de Juan. Mira, llegamos, le entregamos el regalito, salimos. Así, rapidito, sin mucho dolor. Anda, ven, vamos. El dolor voy a sentir yo cuando Oriana me agarre. Usted recuerda que casó a Juan Coronel. Y si no, pues veo que trajo el libro de actas. Por supuesto que lo recuerdo. Fue un matrimonio muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Ay, fue uno de los matrimonios más largos que he tenido. Esperamos durante cuatro horas para hacer el acto. Bueno, pues es muchísimo más especial de lo que usted cree. Eh, verá, jefe civil, yo lo cité aquí porque es que estamos ante una irregularidad que no podemos dejar pasar. Es que hubo un error en la sentencia de divorcio de Juan Coronel. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el error? Bueno... Yo le puedo explicar que soy el interesado. Resulta que una colega del derecho me jugó una broma bien pesada. Yo le encargué mi divorcio y nunca lo hizo. Y tuvo el detalle de no decírmelo. Para rematar, me entregó una sentencia de divorcio falsa. Que fue la que presenté para poder casarme. O sea, nunca me divorcié de mi primera esposa cuando me casé con Ana Jesús. Bueno, usted mismo me casó. Ay, pero esto es grave, muy grave, coronel. Usted sabe lo que esto significa, ¿ah? Bueno, usted como abogado debe saberlo. Vea a lo que me refería. Por eso fue que lo cité aquí en el bufete para ver qué podemos hacer al respecto. ¿Qué pretendes, Pamela? ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer al respecto cuando debías? ¿Por qué no me divorciaste cuando te lo pedí? Qué bueno que haya podido venir hoy mismo. Sabe, yo estoy muy preocupada. Yo no veo a este niño muy bien. Yo tampoco. Yo tampoco, doctora. No, es horrible. Imagínese. El niño me rechaza. No quiere que lo toque. Me evita. Y, doctora, no me reconoce. Imagínese cómo yo me siento. Porque yo soy su mamá. Claro. Entiendo cómo te sientes. ¿Usted cree que se pueda recuperar? No lo sé. No le puedo afirmar nada. Todo va a depender de la personalidad del niño, del trauma que él tenga. Bueno, yo necesito que se dedique al niño tiempo completo, ¿sabe? Cuanto antes se resuelva este asunto, mejor. No, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo tenía ya el camino a la felicidad me está pasando esto? ¿Por qué? No me corten las alas. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasa? Vine lo antes que pude, pero cuéntame. ¿Cuál es la urgencia? Lo que yo me temía. ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. ¿Qué pasó, Magdalena? Apareció tu esposa. Tu esposa apareció en la clínica buscándote y conoció a Victorino y él vino y me lo contó todo. Y yo sé que todo eso está bien para ti. Pero la verdad es que me está matando por dentro. Pero ya va, mi amor, espérate. No tienes por qué sentirte así. Mira, si hay algo bueno en que haya aparecido mi esposa es que ahora puedo resolver el problema con ella. O sea, resolver toda la situación y entonces poder estar contigo como tú te mereces, ¿entiendes? Tú y yo sabemos que eso no va a ser así. Tú y yo lo sabemos. No me divorciaste porque fuiste tú quien me entregó esa sentencia de divorcio falsa. Y si yo voy preso, Pamela, tú te vienes conmigo porque cometiste delito al forjar un documento con el fin de hacerme cometer un delito a mí. Y yo no voy a caer. No, tú no me vas a hundir. No, señor. Ve, señor jefe civil, esa es la típica reacción de quien comete una falta y se siente desesperado. Ahora quiere meter en el mismo saco a todo el mundo. Tenga mucho cuidado, no vaya a ser que lo involucre usted también. Yo de verdad me siento burlado, coronel. ¿Cómo puede proceder usted así? Ah, usted es abogado. Le estoy diciendo que yo no fui. Mire, yo no soy juez para determinar culpabilidades. Pero es obvio que se burló de mí. No, se burla de todo el mundo, señor jefe civil. Ah, usted no sabe lo de la apuesta. Por favor, Pamela. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene muchísimo que ver, Juan, perdona. Muchísimo que ver. Resulta que el señor aquí presente, Juan Coronel, hizo una apuesta a que seducía 70 mujeres en un año. Y que con la última se casaba. Y la última es Ana Jesús Amaral. O sea, que usted cuenta la clase de persona que es Juan Coronel. No pude ir al trabajo. Me tuve que devolver. Es que yo no quiero terminar así como usted. Porque nosotros nos amamos. Y se supone que cuando uno está enamorado, uno tiene que aceptar al otro como es. Bueno, eso es lo que uno dice, ¿no? Lo que pasa es que a veces las cosas no son tan fáciles como parecen. Es que usted es toda fina. Usted es toda firififí. Y yo no sé hasta dónde usted saque de fuerza de verdad para presentarme a sus amigas. Hay que acuérdese que Árbol Torcido nace de medio lado. Supongo que yo también soy una cosa rara. Porque, bueno, con mi orden, con ese exceso de pulcritud y mis manías. Ay, no, doctora. Tampoco es así. Lo que pasa es que usted y yo son muy distintos. ¿Qué va a pasar con nuestro amor, Juan Targina? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con todo lo hermoso que vivimos en la cabaña? ¿Qué va a pasar con todo este amor que siento por ti en este momento y que quedará en mi vida imborrable por siempre? ¿Qué va a pasar? Se acabó. ¿Cómo que se acabó? Yo me niego a que eso sea así. Mira, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Pero para eso nos tenemos el uno al otro. Para ayudarnos, para apoyarnos como siempre. No, René. Es que esto es más fuerte que yo. En horas pasé de ser tu único amor a ser tu amante. Magdalena. Tú y yo sabíamos que esto iba a venir. Bueno, que ocurrió antes de lo previsto. Sí, ocurrió. Pero nuestro amor es más valiente que eso. Es más poderoso. Nuestro amor ha podido con todos los problemas. Pudo con los problemas de mi pasado, con los problemas de tu matrimonio. Entonces, ¿por qué no va a poder ahora? ¿Por qué no va a poder con esto? Bueno, yo quisiera ser tan optimista como tú, pero este corazón de mujer me dice que tu esposa no vino a saludarte. Vino a recobrar lo que tenía contigo. Lo lamento mucho, Magdalena. Pero ahora mi vida te pertenece a ti. Y eso nadie lo va a cambiar. Ah, pero usted también tiene su maña. Ese sombrero que no se lo quita para dormir y ese palillo metido en la boca todo el día masticándolo. Lo único que espera es que no sea el mismo que tenía el mismo día que me conoció. No, momentico, momentico, que a este palillito yo me lo cambio siempre, a toda hora. Lo que pasa es que si yo me lo quito, bueno, yo ya no soy el mismo. A ver. Siga lo masticando. Bueno, doctora, usted se enamoró de este mamarracho, ¿no? Ay, ay, pero yo no sé. A lo mejor Elvirita tiene razón. Es que usted y yo somos muy diferentes y quizás no estamos hechos para amarnos. ¿Y dónde está la Selena? Copiando a su amiga Ana, mi amor. Perdidísima por allá por el bufete. Buscando que alguien venga de la priña. Pásame ahí. Ay, no hables así de cele, mi amor. Controla esa lengua. ¿Y tú? Controla a ese hombre, mi amor, que pareciera que trabajara aquí en el café legal y no en el vivero. Va a perder su trabajo por tu culpa. Ya me invitaron para esas cenas y me dieran querido una y ya... No lo voy a decir que está en bandera, ¿no? Escribí mi historia en un tiempo... Bueno, es que toda esa seriedad, ¿eh? Porque es que estamos a solo cinco segundos del... No, eso no es su culpa, es la mía. Y de ahí para adelante, ¿eh? Solo queda bolero, llanto y ron. Ay, tal vez... Nos estamos apresurando demasiado, Jairo. ¿Cómo nos vamos a casar dentro de quince días si no estamos seguros de que podemos vivir juntos, eh? Entre usted y yo la convivencia es muy difícil. Pero es que ¿quién dijo que las cosas son fáciles? No, si es que las cosas fáciles se hacen y ya. Eso no tiene chiste. No, es que el amor no es papaya. Eso es en las películas. El amor es así en la vida real. Como usted y yo. A veces beso y a veces palo. No sé. Yo siempre pensé que uno se casaba con la persona ideal para uno. Uno se casa con la persona que ama. Y no hay tu tía. Y yo te la quiero. Y yo voy a hacer hasta lo imposible para que este barco no se hunda, ¿oyó? Porque yo ya me subí a este autobús y no me pienso bajar. Y no por terco. Sino porque no quiero. Mente, o sea, ayúdeme, pues. Porque yo tampoco me quiero bajar. Mire, este mondadiente yo lo uso desde que estoy carricito. Ahora ponga atención. ¿Ya para dónde va? Palo limpio ¿Ah, sí, ve? Esa es la primera muestra de que yo estoy dispuesto a todo. A todo por usted. Juan Coronel, usted no solo se ha burlado de mi investidura como autoridad civil haciéndome partícipe de una farsa matrimonial, sino que además me hizo esperar horas como un idiota. ¿Para qué? ¿Para ganarse una puestica? Señor, por favor. No me interrumpa. Y no solo eso, sino que me hizo pasar por estúpido metiéndome en un documento forjado. Mire, a mí nunca me había pasado esto. La única persona que ha cometido un delito aquí es esta mujer que cometió el delito de prevaricación. Juan, tú estás tratando de intimidar al señor jefe civil con tus conocimientos de derechos. ¿Tú quieres impresionarlo? Señora Maya, imagínese que el jefe civil que casó a Ana y a Juan está aquí en el bufete. ¿Aquí, ahorita? ¿Pero tú aseguras que es el mismo que te mandé a averiguar lo del divorcio? El mismo que viste y calza. Y lo peor del caso es que el chisme se está regando como pólvora. Ay, esto sí puede meter preso a Juan de una. Señora Maya, se lo juro que yo no dije nada. Es más, cuando nosotros lo fuimos a ver ni siquiera sospechábamos lo de la vigambia. Es que no entiendo cómo vino a parar aquí. ¿Y cómo se regoce el chisme? Ay, madre. ¿No sería que... que tú y Jorlito dijeron algo? No, ¿cómo se le ocurre? Nada que ver si nosotros morían tuvimos demasiada discreción. A mí me parece que Pamela y Luis Laga están detrás de todo esto, señora Maya. Mira, tiene una cosa. Esto que no se entere nadie y mucho menos Ana, ¿estamos claras? Claro. Wilfred, mi abuela lo que quiere es protegerme, eso es todo. Ella en ningún momento dijo que nosotros no teníamos derecho a sentir lo que sentimos. Hombre, vale, primero tu mamá con un poco amenazada y toda rara y ahora es tu abuela que como que no quiere la cosa me hizo entender y bien clarita porque la agarré en el aire que yo lo que sí hice es un pata en el suelo y no me gabe. Wilfred, mi abuela no te humilló. Tú te fuiste porque te provocó. Ella solamente quería saber qué intenciones tenías tú conmigo y tú te paraste y te fuiste como si hubiesen insultado a tu mamá. No, 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 no. No me vengas a cambiar la tortilla porque eso no es así. Tú no te diste cuenta cuando tu abuela me dijo que me hiciera eso. Yo me di cuenta de todo, Wilfred, porque no soy ninguna idiota. Mira, ¿cuál es el amor que tú sientes por mí y que me tienes si a la primera prueba que te hacen sales corriendo como la propia víctima? No, cabello, yo te amo, a la llave de la garcía. Eso es lo que tú siempre me dices, Wilfred, eso es lo que siempre me dices pero tú no has luchado por mí. También me dijiste que ibas a hacer lo que fuese por lo nuestro. Eso es lo que mi abuela quería saber y bueno, lo que yo quería escuchar de ti. No sabemos qué quiere esa mujer, no sabemos si de verdad es mi esposa. Según Victorino, ella estaba muy segura de que era tu esposa. Bueno, pongamos que sí es. No sabemos qué quiere conmigo, no sabemos si quiere seguir viviendo conmigo o si quiere separar de mí. A lo mejor hasta una familia tiene y nosotros aquí rompiéndonos la cabeza. Menos mal que te encuentro. Ayer conoció a tu esposa y déjame decirte que esa mujer te idolatra. Es más, si le hubieras visto como lloraba cuando me contaba que ella te creía muerto. A lo mejor no es mi esposa y a lo mejor tú escuchaste lo que no es. No, 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 me vas a perdonar pero ella fue bien clara. René Cárdenas. Es más, te talló perfecto. Doris, Doris, así como se llama, ¿no? Doris. Ese nombre no es Fielo Familiar. ¿Tú te volviste loco? Eso no puede pasar. Imposible. Pero es que... Chorlitón, que San Juan baje el dedo, chico, que no y no. Miren, ese matrimonio es nulo de toda nulidad y usted no lo salva ni Bambarito de la cárcel. Yo mismo, como funcionario público, me voy a encargar de llevar este caso ante la Fiscalía. Pero... ¿Qué pasa? No me mires así, Juan. La ley es dura, pero es la ley. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.